Voy a interpretar la voz de Goya, del pintor, en aquellos días fatídicos del 2 de mayo de 1808 Aunque usted, princesa noble, se prosterne ante mis pies No desiste de mi empeño, ni me hará retroceder Ahí están los enemigos, de mi padre y de mi rey Y ocasión tan venturosa, no volvemos a tener Si mi vida pide España, yo mi vida le daré Esos son sus enemigos, el ejército francés Junta está la camarilla, y dudar es perecer Sangre a voces pide España, y esa sangre hay que verter Y lo harán como lo dicen, a los dos conozco bien El muchacho es el demonio, y el pintor aragonés El palacio de Pepita, son capaces de encender Cuando lleguen los manolos del barquillo y lavapié Pues no hay otro camino, ni esperanza de vencer De salvar a nuestra patria, cualquier medio aceptaré Más con sangre de españoles, vuestras manos no manchéis La venganza es un delito, que jamás conduce al bien Justicia, señora, justicia no más Y como silencio, no hay nadie Escuchar entre el patio de esta casa Y ese próximo jardín Del palacio de Pepita, y por bajo de Preti Una bóveda y oculta, y mandada a construir Para el culto de una venu, cuyo templo se halla aquí Es posible, no salta Continúa, pues oír Ciérrala, de hiedra un muro De este lado y por allí A una estufa de cristales Y a la bóveda a salir Voy en busca de mi gente Ve con Dios, te espero aquí Que en salvando a mi tirana Nada tengo que pedir Pues ya por asalto Me toman la casa Y el golpe fracasa Nos mandan a alcal Si el golpe fracasa Nos mandan a alcal Pongan al asalto De noche en su casa Si el golpe fracasa Perdidos están El golpe te damos El golpe te damos El golpe te damos El golpe te damos Nosotros yo solo Y alguno Manolo Y alguna Manola Que voy a buscar Que Dios O es de prudencia Y la presencia El golpe te damos 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 Nosotros dos Y alguno Manolo Y alguna Manola Que voy a buscar Perdidos están Perdido se está, perdido se está Gracias Gracias